La educación ambiental es un campo de conocimiento y de intervención político-pedagógica emergente, interdisciplinario, complejo, transversal, que se inscribe en procesos históricos y sociales más amplios y que surge, surgió básicamente cuando se hizo visible la crisis ambiental de mediados del siglo XX. Hoy, 50, 60 años después, esta crisis ambiental y climática se ha profundizado, como también los conflictos ambientales y territoriales, y al mismo tiempo las jóvenes generaciones aparecen en la escena pública, exigiendo y demandando nuevas políticas públicas y nuevos modos de entender el desarrollo. En este seminario, que se titula Educación Ambiental, un abordaje desde la pedagogía del conflicto ambiental, que coordinamos con Edgar González Gaudiano, Aldana Tellias y quien les habla, María Laura Canciani, nos proponemos presentar justamente un enfoque pedagógico denominado la pedagogía del conflicto ambiental, que tiene como desafío integrar la dimensión ambiental en la enseñanza de las ciencias sociales, a fin de promover una educación ambiental crítica, integral, situada, comunitaria, popular y latinoamericana. Este enfoque no propone soluciones, sino que promueve la comprensión de la compleja trama social, histórica y cultural en que los conflictos ambientales y territoriales se desarrollan, y busca generar prácticas de enseñanza que problematicen los múltiples extractivismos, su dinámica, sus disputas, sus controversias, y a la vez pongan en cuestión y en tensión la lógica hegemónica de construcción y transmisión del conocimiento cristalizado en las instituciones escolares. Así buscamos promover una perspectiva ambiental en las escuelas que logre desnaturalizar, inquietar, conmover, movilizar a los sujetos y sus prácticas, y fundamentalmente busca ofrecer herramientas para desarrollar proyectos ambientales participativos, que tengan como horizonte la sustentabilidad, como proyecto social, y bueno, el aporte y la construcción de una sociedad de derechos social y ambientalmente más justa, más digna, más sustentable. Verán que a lo largo de las clases, además de la presentación de este enfoque, haremos un recorrido por el campo de la educación ambiental, bueno, presentando definiciones, sus desafíos, justamente cómo la educación ambiental se vincula con el currículum y nuevos cruces que podemos pensar en relación a otros temas emergentes y problemáticas sociales actuales. ¡Gracias! ¡Gracias!